bueno pues victoria contra el mallorca 4-1 ha sido un partido muy bueno muy trabajado con un resultado engañoso al descanso porque la verdad es que el equipo había bueno había percutido mucho y acechado mucho el área del mallorca generando ocasiones quizás no con mucha claridad pero siempre rondando el peligro constantemente con tiros de fuera del área algunas ocasiones de vinicius y de rodrigo plantándose en ventaja frente al portero pero no ha podido ser hasta que valverde ha hecho esa obra de arte que quedará para la posteridad pero quiero puntualizar tres puntos el primer punto vamos a empezar por lo menos bueno son las lagunas defensivas el equipo está encajando gol en todos los partidos y está demostrando pues cierta inseguridad que no concuerda además con lo sólido que luego se muestra sobre el terreno pero son errores defensivos puntuales que ya nos han costado pues pues muchos goles pasó en almería lapsus entre rudiger y nacho luego con militao en contra el celta hoy ha sido pues un despiste de mendí que tampoco entiendo porque mendí tenía que coger a un jugador con tanta envergadura y no rudiger pero bueno ha habido un despiste que nos ha vuelto a costar un gol y las pocas veces que se han acercado han generado peligro creo que ahí tiene que trabajar más ancelotti y bueno igual es una cuestión de confianza igual es una cuestión de coordinación de adaptarse a bueno a la incorporación de estas nuevas piezas sobre todo rudiger y un bajo estado de forma de mendí según detectó pasamos al segundo punto el segundo punto sería el centro del campo la actuación de valverde y de ceballos ha sido descomunal o sea bueno igual me estoy pasando pero desde luego muy 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 meritorias valverde por fin en el centro del campo ha demostrado lo que es a veces sabemos que pues bueno la banda derecha como extremo pues sus virtudes quedan más disimuladas pero hoy en el centro del campo ha demostrado pues que es un jugador descomunal el empuje la fuerza la energía y el fútbol que que imprime al equipo es tremendo indiscutible hoy en día me parece un jugador top pero me ha sorprendido ceballos ceballos ha hecho un partido muy muy brillante es decir en ausencia de modric no encuentro una mejor opción para para sustituirlo ha corrido muchísimo ha robado muchísimos balones ha encimado al equipo rival pero es que ha dado una exhibición de control de pelota recibiendo de espaldas girándose era imposible quitársela y luego distribuyendo repartiendo juegos a muy bien ceballos espero que el madrid esté rápido y lo renueven con la mayor celeridad posible porque creo que va a ser una pieza muy importante no para esta temporada sino también para las posteriores y el tercer punto el tercer tema era el tema capital de este partido todos estábamos esperando a ver cómo relacionaba el real madrid ante la ausencia de karim benzema bueno en la primera parte no sé si ha generado dudas porque el equipo insisto a pues ha tenido una labor muy difícil ante un rival que se ha empotrado detrás se ha puesto el típico autobús jugar ante rivales así nunca es fácil da igual la calidad que tengas da igual el nivel de juego que tengas no hay un equipo más cacareado que manchester city en los últimos tiempos a nivel ofensivo de pues de estrategia de cómo mover el balón y lo vimos en contra el atlético de madrid con esa formación oplita que que puso que dispuso simeone y no podía no pues que no hizo ni una vamos no chutaba puerta bueno pues hoy el madrid se ha enfrentado una defensa de este tipo y no ha tenido ocasiones francas en la primera parte de forma muy muy claras pero ha generado peligro han dado peligro y en alguna ocasión pues ha faltado un poquito más de definición en la segunda parte por fortuna hemos conseguido abrir la lata hasta en cuatro ocasiones y quiero centrarme en un tema que casi es el tema para mí del vídeo rodrigo goes lo he dicho en anteriores vídeos no se está considerando a rodrigo goes por su verdadero valor rodrigo goes es un jugador de potencial top o sea al igual que pasó con vinicius rodrigo goes se puede situar en lo más alto antes he puesto unas estadísticas que bueno podréis ver ahora os pondré el pantallazo de las últimas aportaciones de rodrigo goes en sus últimos 15 partidos y prácticamente en todos aporta asistencia o gol es que es una constante su producción regular a nivel ofensivo es tremenda y ya no es lo que marca y lo que asiste es que es lo que no no culmina en gol pero realmente está constantemente ofreciendo posibilidades al frente de ataque y entonces me gustaría plantear un un tema y es en relación al partido que ha hecho jazar que a mí pues tampoco lo calificaría de desastroso pero no me ha convencido jazar me ha parecido que no no ha pesado me pregunto hasta qué punto no conviene poner a rodrigo en el centro en el carril central en vez de a jazar porque hay insistencia en decir que rodrigo no es un delantero yo no lo entiendo yo creo que rodrigo bueno su posición natural es por banda izquierda por ahí comenzó a jugar pero yo creo que es un jugador predestinado a acabar jugando en el carril central donde un delantero centro o un segundo punta pero claramente en la medida de que cuanto más se acerca a rodrigo al área más sube su aportación no hay un jugador en la plantilla que lea los espacios en ataque como rodrigo los ataca los espacios de maravilla los 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 lee los interpreta sabe encontrarlos sabe encontrar la posición de remate para él pero incluso para el compañero que le acompaña cuando él lleva el balón lo hemos visto en el gol de vinicius como él arrastra la jugada una jugada muy benzemesca arrastra a los a los rivales y después ha asistido a vinicius para que pudiera marcar el gol y hay una hay un segundo componente en esta opción de rodrigo como jugador del carril central que es el hecho de que esté próximo de vinicius es decir yo no detecto una una química entre vinicius y jazar por lo que sea son jugadores que no se compenetran bien que no que no se intuyen pasa todo lo contrario con su compañero su compatriota es que pasa todo lo contrario se lee en la mente o sea ya ha cogido en un balón y ya sabe lo que el otro va a hacer por lo tanto no será no tendrá más sentido poner a rodrigo en el carril central y luego en la derecha ya pondrás a a asensio a valverde a jazar o a quien quieras pero poner a rodrigo en el carril central en ausencia de benzema para que así pueda no sólo tener una mayor interacción con vinicius sino constantemente alternar posiciones ahora que vinicius pues entra hacia adentro también y con tanto resultado y que viní y que rodrigo pueda por por algunas ocasiones ocupar su posición natural de banda izquierda donde es devastador no sería eso más normal que sea rodrigo el que ocupe la posición del carril del 9 y así aproximarlo a su compañero con el que se entiende de maravilla y así pueda jugar en la izquierda de vinicius por el centro y se vayan cambiando lo cual también dificulta la defensa rival a mí es un planteamiento que espero que en algún momento al menos se pruebe y luego bueno pues en la banda derecha pues ya veremos hoy hemos visto unas relaciones de asensio que no parecía muy contento justamente cuando ha marcado el gol de rodrigo no le ha hecho mucha gracia lo cual es positivo no hay que criticarlo que un jugador se cabree por no jugar o que un jugador se rebele porque su competencia lo está haciendo muy bien es bueno es decir eso es lo que esperamos de asensio no que se muestre indolente no que se inhiba no, no es eso a ver si la próxima vez que sale demuestra esa rabia que hoy ha demostrado sentado en el banquillo por lo demás lo dicho victoria muy importante este Madrid me parece que tiene un gran nivel pero evidentemente todavía hay cosas que acoplar todas cosas que que trabajar y bueno y además es que creo que no estamos todavía en el tono físico este equipo a veces por momentos apabulla a los rivales por su físico pero es que aún yo creo que no tiene su punta física es decir vamos a ver que sucede cuando alcancen su zenith en ese plano también y más allá del físico es un equipo que está jugando muy bien y bueno pues a ver si seguimos en la misma línea y la semana que viene el reto mayúsculo el primer reto mayúsculo no es el reto mayúsculo de la temporada pero sí el primer reto importante al que nos vamos a enfrentar confiemos que no es el reto mayúsculo Gracias.